Hey, eso, solo importas tú mi amor, si, bueno, llévala Lo siento, si alguna vez te he ido y no supe darme cuenta, tiempo Mientras soportabas el silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada Él darme cuenta ahorita, que solo importas tú, siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo Solo importas tú, igual si tengo todo o nada, solo importas y dicen mambo Solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú Y dice, solo importas tú Mira, hey Mira, hey Mira, hey Mira, hey Mira, hey Mira, hey Gracias.